¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¡Sian bienvenidos a un video más por el canal! Estamos de nuevo en Minecraft Edition, lo dejamos en el capítulo anterior, en el cual estamos intentando llenar todo este mapa. Generar todo lo que podamos del mapa para que todo quede bonito, precioso y continuar generando más mapas para creerlo de 9x9. Así que pues vas a hacer mucha, mucha exploración, lo que vamos a estar haciendo en estos capítulos, para que quede todo bonito. Ya medio rellenamos aquí el asunto, voy a terminar de rellenar esto, esta escrita de acá, que está vacío, que es... ¡Oh mira tortugas! Bueno, una tortuga. Señora tortuga. No hay huevos, ¿verdad? Con toque de sed no me los puedo llevar, creo que no, creo que no me puedo llevar los huevos de las tortugas con toque de sed. Ok, las señoras tortugas. Vamos a ver qué hay por aquí adentro. Bueno, en general este es un bosque de abedul. Entonces pues la verdad no creo que ya nada más, pero pues el chiste es generar todo el mapa. Aquí, a mi mir todavía no. Todavía no me deja dormir. Es que ahora vamos para acá. Ya sé por qué se ve así, de las hojas siguientes se veían diferentes, porque le bajé el... ¡Oh mira una llama! Porque le bajé el... Renderizado. Bueno, le bajé la calidad de las texturas para poder aumentar el... La distancia de renderizado. Y por eso se ve así. Ok, ahí está. Ya no sé por qué es de cierta, ¿verdad? Sí. Esa caña de azúcar me sirve. Voy a ir haciendo los demás mapas. Todavía no puedo dormir, así que recolecimiento rápido y me voy. Mira, esto es de cuatro. Qué bonito. También obtenemos la caña de azúcar. Se cayó algo al agua. Escuché agua, pero al parecer no se ve. Ah, caña de azúcar. Esa baja es de transportón. Más caña de azúcar. Y pues ahí los vamos a ir haciendo... Papel para ir haciendo los demás mapas. Así que principalmente va a ser pura exploración. Tengo un montón de comida, tengo pociones de velocidad y demás. Creo que ahorita que ya podría echarme la otra poción ya que no estoy en montaña. Para despejar el lado norte del mapa. A ver. Después le voy a dar toda la vuelta. Se lo voy a girar todo. Y ya de ahí me voy a ir centrando en las partes del medio y demás. Así que vámonos. Corre, 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 corre. Come también. Si me quedo sin comida también va al decor. ¿Comamos con las cosas? Todo bien, ¿verdad? Salta, 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 salta. No se me voy a olvidar que luego voy a tirar algo en el piso y se me voy a olvidar. Y ya va a volver, corre. Corre, 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 corre. El detalle va a ser cuando me toque un mapa en el mero mar. Ahí va a estar complicado llenarlo. Por los bonitos ahogados. ¿Qué se le ofrece? Cálmese. Vámonos. Ok, contigo. Ahí te ves. Corre, 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 corre. Por cierto, en el capítulo anterior vimos ese portal al Nether que estaba medio destruido. Nada más agarramos el cofre y sé que ahí abajo hay más cosas y ores y demás. Pero pues por el momento no me interesan los demás ores. Es que pues así se queda. De verdad voy a meter aquí el obsidiana y oraza. Aprovechate que se me acabó la poción. Esto y esto. Y esto se va a ir para acá adentro. Y los... Hijo de... ¿Sí ya me seguiste, carnal? Este vato. Yo no tengo más cosas. ¿Qué me te hace guardar? Creo que no. En este cofre no. Las botellitas las guardaría después en el otro cuando se me junten más. Pásame el otro shaker box. Otras tres, de favor. Ahí está. Y te vienes para acá. Mucha gracia. Sí. Ahorita no me la voy a tomar porque vamos a ver qué hay en la aldea. Detalles de que justamente parte del mapa es justamente en la nieve. Maldición. ¿Qué hay sabana? Este mapa... Este semillas tiene un montón de sabana. Aquí no hay nada. A ver, señor aldeano. Pues tienes pan. La verdad no me interesó tu pan. Así que ahí guarda tu pan. El golem de hierro. Acá hay otra casita. Ah, mira. Hay casitas también ahí abajo. A ver si no me mato. Sí. Ya bailó gorro. También el de abajo. Sí, también el de abajo. También el de abajo. Uy, sí, 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 sí. ¿Tengo botas de cuero? No. Ah, el bato de acá que tenía. A ver. Señor, si me puede pasar unas botitas de cuero. Créame que sería mucho. No, no tiene botas de cuero. Si estas me las puedo quitar No, tiene maldición de atadura Qué mal Ah, que ahí no está Tiene puerta doble Si aún tenía billete Para sus puertas Pues las pepitas, me llevo las pepitas Ese señor era el pudiente Del pueblito Vaya que tenía Con qué Aquí qué Aquí no hay nada Y tengo la de aquí abajito Ah, callan Mataron un conejo Estos gatos Este también tiene Doble puerta Un libro Pues el libro me interesa Las papas y lo demás No, pues tengo Tengo mis cultivos Así que eso Se lo puede quedar Para arriba, para arriba, para arriba Creo que ya tenía todos los cultivos ¿Verdad? No me acuerdo si me faltaba alguno Aunque sí ya tengo todo Ah, nada más las semillas de cacao Pero parece que necesito también El árbol O un sapling Aquí tienes algo Vacío De este lado Aquí librerías Un stand De estos Me servirían también Estos aldeanos Para después hacer una granja de hierro Pero Por el momento Los vamos a dejar tranquilos Aunque es que están muy lejos Y para traerlos a todos Va a estar Cañón Creo que mejor De la aldea Donde está el portal Si todavía hay aldeanos En esa aldea Voy a traerme de allá Emuchando que está El metro Bueno, que el sistema de metro Que estoy haciendo Los voy a traer de allá Para crear una granja de hierro Obviamente no tan cerca De la casa Porque si no También se la O ahí mismo Creo que ahí mismo Podría ser la La esta La granja de hierro En esa zona Ok, vamos por acá ¡Ah, se me ha hecho esta cuevota! Mira ¡Ah, se me ha hecho una mancha! Seguimos de hecho Sigamos explorando Y descubriendo partes del mapa Es una estructura esa de allá No, sí Es una nube Ah, son las nubes Ay, yo dije No manches Qué peso Tiene mucha forma Pero sí, se mueve Se mueve No, no Esa es la nube Esa es la nube Sube, 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 sube Hasta la nube Esto es frío Esto está duro Sí Esto es duro Esto es duro También esto es duro Esto es duro Esto es duro Ok Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Es como una lagunota La verdad Es que la generación Está muy bonita La nueva generación Está muy, muy bonita Mira Mira Nomás Como que eres lagunisimas ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Qué raro Supongo que Es una estructura marina ¿No? No ¿O sí? Sí, 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 sí Sí, sí, sí es Por el loot Por el loot Caña Señuelo 1 Tiene esto Y tiene carbón Pues realmente Mucho que me interese Pues no, vea Pero Pues el carbón Me lo guío Aquí vamos a poner La caña de azúcar No, la caña de azúcar Quería poner eso Aquí el conejo Y ya está Ya se llenó Vámonos Por aquí Quitamos este pedacito Que falta de explorar Para acá Y seguimos con El norte Bueno, primero Primero desde allá Vamos desde arriba Hacia abajo Ahí, primero Ahí está Ahí está Ahí se generó eso Y quitamos ese puntito De en medio del mapa Que también parece Que no está generado Hace mecha Estas mantenidas Se ven bien macizas Pero bien macizas Te generas todo Te generas todo Por favor Ya me quiero Me quiero a la orilla Para poder Vamos a generarte Muy repuntito Haciendo se genera Ahí está Ya se generó Vámonos Hijo Vámonos Hijo Vámonos Hijo Ah, ¿qué ven? ¿Por aquí ya he estado? Ahí veo luz No me digas Que se me olvidó la cama Ah, no Aquí está Aquí está Le dije No manches No veo la cama Acá abajo Ya se me olvidó Y a mí me Mira Muy bien Continuamos Por arriba Ya creo que ya Ya está todo Todo bien, ¿verdad? Ahí vi luz Creo que ya Más o menos me ubico Por donde estoy Si es donde creo que es Creo que sí Si no ¿Por qué rayos Ahí lo sacaba? ¿Hay lava? Ah, no Sí, sí Sí es Sí es por donde Ya estaba Muy bien Aquí tengo otra aldea De estas Creo que estoy cerca De la casa Pero según yo No estoy tan cerca De la casa No, ¿esta es otra zona? Yo no me acuerdo Haber ido por aquí ¿Esta experiencia? Otra de cuero Ah, ok Están 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 aldeas de zombies No me acuerdo Haber estado aquí Están aldeas de zombies Ay, hijos Qué pez Acacia Es este, ¿no? No, no, no Yo quiero un ratoño De los otros De la selva Tú Un cubo Nada más Y semillas Este otro está libre Ve que está todo destrozado Más estas de acacia Aquí tenemos más Más desierto Normalmente el desierto No me interesa Si había estado por aquí Descuro que no me hace una A ver Puesto ya estas antorchas Pero pareciera que sí Qué raro Supongo que ustedes Que ya han estado Bueno, los que ya han visto La serie Me estarán diciendo Que sí Si había pasado por aquí Pero La verdad no me acuerdo Hay otro pueblo Ah Ya, ya, ya Ya me ubiqué Creo que sí Si es por la parte de Para llegar al Portal de Lent Creo que sí Ya me ubiqué Ahorita vamos a ver El pueblo Nada más Tenemos que Seguir generando Terreno por acá Y vaya que también Hay bastantes Bosques de estos Pero nada Nada de selva Qué triste Aquí empezó a bajar rendimiento Me voy a bajar justamente Porque está generando Terreno nuevo Ok, vamos Por aquí también Tengo que generar Este pedacito Para que se conecte De favor Conéctate Ok, no se quiere Generar todo Conéctate, vamos Ahí está, creo, ¿no? Muy bien Sigamos por acá Vamos, vamos, vamos Justamente El mapa que más me interesa Generar después de este Es el de la esquina Derecha Que es donde Supuestamente está El Portal de Lent Bueno, la esquina derecha El del lado derecho Porque esquina Es justamente En donde se cubren Dos de los lados Pero no Ya llenamos aquí Esta parte De este Esta esquina, creo Creo que sí Esos dos pedacitos A los que todavía no Ahí está Tardó un poquito A veces tarda un poquito No sé por qué Como que hay pequeños Donde no Le cuesta más Generarlos O que Ya sabe Qué pasa Qué pasa A ver Quiero seguir para ver Para dónde ir Muy bien Seguimos derecha Es una plenicia Es una plenicia Más justamente De cabritas De cosas así Corre, corre, corre Corre Mira aquí, por fin, hay una jungla Vamos a ir Justamente de los pocos Lugares donde nada, busquenla otra vez Voy a rellenar por acá Voy a encontrar la bendita jungla Rellena, 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 rellena Rellena ahí, por favor Ahí está Oh man, qué sencillo, qué bonito Por fin encontrar una jungla Voy a ver si me puedo dar un retoño de eso y me lo llevo Para también cultivar cacao Tengo un retoño de jungla para cultivar cacao La madera no me la llevo de una vez porque Pues no me interesa ahorita, pero ¿Es de jungla? Sí, lo tengo de jungla Magnífico Me hace falta los granitos de cacao también No recuerdo si tenía Me suena que no Pero Ahorita revisamos aquí rápido A ver si Algún árbol se generó Sí, 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 hay árbol con cacao Fantástico Y con esto tenemos Me llevo las sandías porque no consiste Según ya tengo sandías, pero Saboruchando que estamos aquí Voy a llevar las sandías Oh, tenemos una con bambú Oh no man, qué bonito Por fin, después de tanto estar buscando esta cosa Mira, otra razón para generar De este lado el mapa En vez del otro lado A ver, me voy a acercar a la zona de bambú Es que todavía creo que estoy muy cerca de la De la zona del otro mapa Voy a subirme más para allá Es una zona de jungla bastante grande Mira Aquí también hay potzol Pero de momento no hay panditas Pero sí, sí, es una zona grande de jungla No es la jungla gigante, pero Es una zona bastante amplia Mira, aquí ya empezaba Aquí empezaba la jungla gigante Pero hasta ahí quedó Bueno, aquí está Y vamos a generar aquí el otro mapa de una vez Echamos un frente, no vaya a ser Que la cajete Ahí está No hace falta que este fuera el localizador Pero bueno, de momento me sirve Mesa de De esto De favor Voy a hacer este mapa Cuatro veces más grande Uno de cuatro Dos de cuatro Tres de cuatro Ok Y cuatro de cuatro Voy a ir más hacia el centro Para ahorita que vuelva a abrir el mapa No se vaya a abrir atrás No quiero que se fuera ya A Valder Pispiote Corre, 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 corre Ahorita regresa a generar el otro mapa Aguántenme, aguántenme No desesperes No desesperes Vamos, vamos, vamos Vamos Es un tamaño enorme esta cosa Me cae Es la jungla, eh Me refiero a la jungla Ahí está Es cuatro de cuatro Tres de cuatro Ah, es tres de cuatro No manches Se ve muy bien Déjenme algo más papel Voy a hacer más papel Para poder Hacer Un mapa más grande aún Eh Ahí está Ahí Ahí De favor Ay, necesitaba dormir Aguántame tantito Ok, si no Me vienen los mitos phantoms Después de tres días Y vale Las comemos el tiempo Ok Eh, pues antes de hacer el mapa Vamos a ir dejando el capítulo por aquí Así que por el momento Muchas gracias por ver Dale a like si te ha gustado Suscríbete a un suscrito Compra con tus amigos Si me sigas en el Facebook Puedes hacer canal de YouTube Si me sigas en el Facebook Puedes hacer canal de Facebook Ve mis videos a más Que te apetezca Y nos vemos Hasta luego Y adiós